Hola Jorge, soy Mauro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Buen día, ¿cómo te va? Y ayer nos quedamos así un poquito chocados por el número tan bajo que ojalá sea cierto por el resto de los días. Ayer hubo la mitad o hasta le diría un cuarto de los casos que hubo hace unos días, seis mil y pico, con mucho menos en la ciudad y mucho menos en la provincia. Ahora, ¿uno puede imaginar que este era un pico que empieza a bajar o que es solamente por el fin de semana? Un poco y un poco. Es decir, ayer fue un día muy, muy bajo, si lo comparás con otros domingos, porque hay que comparar los domingos, ya sabemos que se carga menos. Ahora, los domingos de octubre habíamos tenido entre 9.500 y 10.500 casos, que era bajo porque en la semana después tenías 14.000, 15.000, 16.000, hemos llegado a tener. A ver, entonces, los domingos eran bajos, pero era mucho más alto que lo que tuvimos ayer. Ayer fue particularmente bajo. Lo que pasa es que no llama tanto la atención, digamos, en el sentido de que la semana entera pasada fue bastante más baja que las anteriores. Es decir, que no fue un fenómeno solo del domingo. Vos pensá que en la semana, martes, miércoles, que son los días altos, tuvimos 14.000 casos. No 18.000, 16.000 como veníamos teniendo. Es decir, ya tuvimos un par de miles de casos menos todos los días. Y eso también se reflejó ayer. Entonces, desde ese punto de vista, no es tan sorprendente lo de ayer. La pregunta sería, bueno, esa semana baja que tuvimos en la semana pasada, es una cosa que se mantiene, ¿por qué ocurrió? Bueno, vos viste que ya hace varias semanas que el AMBA viene bajando. El tema es que eso no se estaba viendo porque el resto del país, en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero también Córdoba, Tucumán, Rosario, Mendoza, estaban creciendo muy rápidamente. Entonces, compensaba la baja del AMBA. Bueno, lo que se dio esta última semana es que todo el resto del país sigue creciendo, pero mucho menos rápido. Entonces, en el global se nota bastante la baja del AMBA. Bueno, ojalá. La verdad que si fuera así sería maravilloso. Se nota la baja del AMBA. Se en el caso en todo el país. Sí, ojo. La verdad. Igual hay que entender por qué se da esa baja. Nosotros no creemos que sea, como decía recién en la presentación, una baja que es definitiva en el sentido de que ya está, la epidemia ya pasó, todo el mundo se contagió. No. Esto se debe a que hay una cierta cantidad de población joven que se ha cuidado menos, ha estado más expuesta, que sí se ha contagiado en buena medida, pero también de un montón de personas mayores que se sigan cuidando. Entonces, la baja es porque esas personas se siguen cuidando. Si eso se relaja y no se entiende que el cuidado hay que mantenerlo, vamos a tener un problema. Como vos bien decías, hay una variable que en cada lugar del mundo que se jugó no salió muy bien, que fue el tema de los colegios. Es decir, hay un tema con los chicos de que como causan una enfermedad muy leve, es muy difícil de detectar cuando están infectados. Porque los chicos están bien, pero están contagiando. Entonces, cuando se disparan brotes en los colegios, terminan contagiando a las familias y empezan a tener muchos casos. Eso se ha visto mucho en muchos lugares, en particular en Israel se ve muy claramente, pero también se ha visto en Europa. En Israel pasó que la primera semana, me acuerdo, contagiaron a la maestra. Entonces, pararon, volvieron para atrás. Pero ellos estaban felices de abrir las clases. Nosotros ahí anunciamos que la ciudad quiere abrir ya en marzo las clases presenciales con muchos chicos. ¿Es muy arriesgado eso, Jorge? Sí, mirá, es un riesgo grande. Todavía, ya te digo, todavía no tenemos una situación de control. Yo creo que lo que tendríamos que ser capaces, ahora si bajan los casos en el AMBA, es de realmente organizar un sistema bueno de rastreo de contactos, que incluya el rastreo de personas asintomáticas, a través de detectarlo. Las personas que tienen síntomas, buscar los que estuvieron cerca, testearlos y aislar a las personas que hasta ahora no hemos venido viendo, que son los que no tienen síntomas, pero contagios. Si somos capaces de hacer eso en el verano, que es cuando nosotros tenemos un poco menos de casos, y tenemos un sistema muy bien preparado para detectar brotes, en marzo a lo mejor funciona. Ahora vos pensás que eso hizo Europa durante el verano de ellos y ahora no les funcionó. No es tan fácil. Por eso te pregunto, suponete que esta baja de ayer sea real y baja a un tercio de lo que había. ¿A qué se debe? Concretamente, ¿alguna razón puntual? Sí, puntual. Los jóvenes y los aceptuados que han estado moviéndose, que han salido, que han ido a bares, esos ya se han contagiado. Y han cursado la enfermedad bastante leve. Entonces, ahora, de esos ya quedan pocos para contagiar, ya quedan menos para contagiar. Y eso, como en paralelo, hay un montón de personas mayores, que son las que podrían causar la enfermedad más grave. Esas personas se están cuidando, están aisladas. Entonces, tenemos una baja porque los que están más expuestos ya se contagiaron y los que no están expuestos, no. Eso es como decir, está diciendo que tuvimos un efecto rebaño. Un efecto rebaño parcial en un grupo etario particular, que son los de 30 a 35 años. Sí, ahí estamos en una cantidad de contagiados que podría asimilarse a que, como ya hay del orden de la mitad de las personas contagiadas en ese grupo etario, empiezan a bajar los casos. Pero no es un efecto rebaño generalizado. Y siempre acordémonos que no sabemos de esta enfermedad cuánto dura la inmunidad y no sabemos de esta enfermedad aún en los casos más leves que se puedan dejar, ¿no? Sí, porque yo, está bien que vos digas que nos cuidamos los grandes, yo soy yo de ellos, pero la verdad que también veo un montón de gente en la calle mucho más que antes, Jorge. Sí, igual sabemos ya que estar en la calle no implica tener un riesgo alto de contagio. Es decir, el tema es si vas a mantener distancia, si usas barbijo, si te lavas, si no se llevas las manos a la boca. O sea, el peligro más grande son las reuniones, los espacios, digamos, cerrados, por eso es tan difícil los colegios, ¿no? Es decir, una cosa es tener pocos chicos en un espacio abierto para que charlen un rato, que es lo que se está haciendo ahora, no es otra cosa. Y otra cosa es cuando vuelvas a un aula con 30 chicos. Completamente distinto. ¿Los chicos que vuelven a la aula contagian a los maestros o se contagian entre ellos también? Las dos cosas. Las dos cosas. Los chicos contagian tanto como un adulto, eso está bien medido. Lo que es muy distinto es cómo cursan la enfermedad, la cursan muy lejos. Pero contagian como un adulto y contagian a cualquiera, pero ellos de los grandes. Eso es así como en cualquier enfermedad, también te contagian en resfrío, gripe, te contagian... Cualquier enfermedad se contagia igual. Qué barba, ¿eh? Cuánto no sabemos sobre esto y cuánto está sufriendo Europa en este momento, ¿no? Y sí, por eso tenemos que pensar que cada vez que hemos sacado conclusiones mirando Europa, tenemos que repensar porque cada vez que hemos sacado conclusiones después vemos que no era tan así. Es decir, decíamos, bueno, en Europa también hay normalidad, en Europa hay libertad, en Europa hay clases, y ahora están cerrando teniendo cuidados porque tienen el sistema de salud colapsado de nuevo y por suerte no hemos pasado el colapso que tuvieron ellos en abril, ¿no? Sí, esa parte nosotros por suerte la evitamos. Bueno, por suerte, por haber cerrado muy rápido, ¿no? Entiendo. Te mando un abrazo, gracias por siempre, muy amable. Chao. Gracias.